El domingo estaba ministrando, gracias hermanos, estaba ministrando en el bajo y no sé si se dieron cuenta los que estaban aquí el domingo, que estábamos empezando el servicio cuando de repente se descompuso el bombo de la batería y fue como que nos sacó a todos de donde estábamos, literalmente del ritmo y para los que han estado aquí arriba y se dan cuenta que como músicos nos sentimos como wow, qué vamos a hacer se descompuso la batería y sin batería no podemos llevar el ritmo, sin batería no se puede tocar música sin batería no, ese es el centro del ritmo, lo que nos está dando el tiempo y qué vamos a hacer y el señor se movió y el señor hizo lo que tenía que hacer, porque no depende de la batería ni el que está aquí ni el que está allá, el señor tenía algo y ese día y se dio pero de todos modos los que estamos tocando aquí arriba nos sentimos así como que yo creo que hasta sudando estaba yo y a la hora de las ofrendas estaba yo como que ya pasó señor gracias, terminamos la tarea de ministrar y ahora ya no estoy, estaba nervioso por eso no sabía y lo compusieron y yo no sabía si se iba a volver a descomponer entonces estaba muy nervioso y cuando terminó la música pues dije ya, ya pasó gracias señor y de repente ya dejé de sudar y en eso se acercó el pastor aquí a la barmía y me dice mira, este fin de semana voy a ir a un retiro, ahí compartiste el viernes y empecé a sudar otra vez porque es una responsabilidad grande y también me dijo, quiero que hables de esto entonces dije señor gracias por el privilegio y yo quiero que tú me hables a mí primero que tú me hables a mí para que yo pueda ver que tú me estás hablando, que me estás recordando que me estás, lo que tú quieras hacer señor, regañando, que tú me estás diciendo lo que tú me quieras decir entonces yo quiero saber que viene de ti y eso es lo que vamos a hablar hoy la visión espiritual no es visión y vista, no es lo mismo antes de entrar al tema quiero preguntarte algo a veces nosotros no le damos importancia a nuestros sentidos y no nos damos cuenta de que algo es importante o que algo es súper importante hasta que lo perdemos, amén hay personas que nacieron ciegas y no saben lo que es un color, no saben lo que es la luz no saben lo que es la cara de otro ser humano porque nunca han tenido eso hay personas que por alguna razón o una enfermedad se quedan ciegos y esas personas que se quedan ciegos, que se van quedando ciegos les da tiempo de ir pensando cómo ir a ser cuando ya no pueda ver qué voy a hacer cuando ya no pueda ver a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo y tienen tiempo para pensar eso y cuando pierden completamente la vista tienen en su mente esos recuerdos y se dirán wow, ahora ya no puedo ver como antes veía mira lo que dice Lucas 11, 33 al 36 vamos a hablar de la visión espiritual y la importancia de tener tus ojos no solamente tener ojos porque te voy a decir una cosa hay ciegos que tienen ojos, sí o no sí, hay ciegos que nacen sin ojos o personas que pierden los ojos pero hay ciegos que tienen ojos ok, tener ojos no quiere decir que vas a poder ver ok, cuántos de aquí no son ciegos no son ciegos, todos podemos ver casi verdad ahí veo muchos lentes pero ciegos creo que no, no hay sin embargo, si apagamos la luz de aquí de nada te van a servir los ojos amén, me estás entendiendo o sea que puedes tener ojos o no tener ojos y tus ojos pueden estar bien o pueden estar mal y si tus ojos están bien puede ser que no hay luz y entonces aunque tengas ojos y tus ojos estén bien no hay luz ¿estás entendiendo? y eso es lo que el Señor me empezaba a hablar mira lo que dice Lucas 11, 33 al 36 dice nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud sino sobre el candelar sobre el candelero, perdón para que los que entren vean la luz dice la lámpara de tu cuerpo es tu ojo ¿quién está hablando de esas palabras? Jesús la lámpara de tu cuerpo es tu ojo dice cuando tu ojo está sano también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando está malo también tu cuerpo está lleno de oscuridad mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra sus rayos el ojo es una de las cosas ¿quién diseñó el ojo? Dios y nos lo puso aquí para que podamos ver para que podamos nosotros caminar sin temor si yo te digo hermano alguien que está jovencito uno de 15 años porque yo le digo ya no puedo correr como antes pero si yo le digo a un joven que corra de allá para allá o que corra de aquí y de una vuelta por allá lo hace pero si le quito la habilidad de ver y le digo que lo haga ¿cómo lo haría? lo puede hacer pero lo va a hacer con temor con temor de tropezar porque no puede ver ¿amen? entonces dice que tenemos que tener ojos pero que esos ojos tienen que estar bien y tiene que haber luz así dice entonces ven los tres componentes tienen que estar tener ojos tienen que tener bien los ojos y tienen que tener luz así es de que perder la visión perder la vista espiritual no es solamente que no tengas ojos o que no o que no estén bien tus ojos sino que puede ser que no estás en el lugar donde tus ojos te van a servir o no tienes la luz el ojo puede enfermarse ¿cuántos de aquí han tenido conjuntivitis por ejemplo? si se te ponen tus ojos se te hinchan o otras enfermedades aún peores mira lo que dice segundo libro de Corintios 5, 6, 6, 7 dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor ¿por qué? por fe andamos y no por vista entonces te acabo de decir que necesitamos ver pero este versículo dice que por fe andamos y no por vista ¿qué quiere decir? entonces ¿será que la fe es ciega? ¿o será que nos está diciendo que la fe es una manera de ver? la fe es una manera de ver esto es importante o usamos los ojos de la carne o usamos los ojos del espíritu para ver esto es lo que te quiero compartir hoy porque me habló a mí y yo y yo y yo sentí Señor le dije Señor gracias porque me estás hablando porque muchas veces nosotros podemos ver las cosas y vemos las circunstancias y nos enfocamos en algo equivocado o sea puedes tener tus ojos escucha otra puedes tener tus ojos porque ahora ya estamos yendo a otro nivel aparte es poder ver y aparte es tener luz y cuando tienes todo encima de todo eso puede ser que estés viendo lo que no tienes que ver ¿me entiendes? tener vista tiene muchas cosas tiene que haber luz tiene que haber ojos tiene que haber ojos que estén sanos etcétera y dices bueno ya puedo ver ok pero hay otro nivel ¿qué estás viendo? ¿qué estamos viendo? ¿cuántos espías fueron a ver la tierra prometida? ¿cuántos fueron? uno de cada tribu fue ¿sí o no? y pasaron ¿cuántos días pasaron viendo la tierra? ¿cuántos días se acuerdan? 40 días fueron a ver te voy a preguntar ¿tenían ojos? sí tenían ojos ¿podían ver? por eso los mandaron de espías si no hubiera mandado un ciego ¿verdad que no? hubiera regresado y de hecho yo no vi nada hubiera regresado completamente inútil sin poder hacer lo que tenía que hacer tenía que ir a ver y venir y decir ¿qué fue lo que vio? ahora déjame preguntarte ¿será que todos vieron lo mismo? yo creo que sí porque todos dicen que había gigantes o sea o no todos vieron los gigantes todos vieron las uvas incluso los que los que dieron un mal reporte dicen también las uvas son grandes todo es hay cosas buenas pero su vista se enfocó y vio más lo negativo no era suficiente tener ojos no era suficiente tener luz no era suficiente tener poder ver sino que encima de todo eso tenían que ver lo que tenían lo que Dios quería que dieran muchas veces nosotros estamos en eso ¿sí o no? estamos viendo y decimos Señor tú estás conmigo pero me voy a enfocar en esto que no puedo tú me estás mandando me estás diciendo yo podía haberle dicho al pastor pastor todavía no no estoy listo todavía y enfocarme en que no puedo o esto o qué o si no tenía que enfocarme en la misericordia en la gracia en todas las cosas que el Señor me ha mostrado y decir te estoy mandando te estoy mandando te estoy diciendo amén y si yo me agarro de eso entonces no importa el Señor está con nosotros el Señor está contigo y vas a hacer lo que el Señor te mande a hacer amén entonces ya vimos que hay ojos hay luz hay esto pero tiene que haber visión tienes que ver lo que el Señor quiere que veas mira esto Efesios 1 17 vamos a leer bastantes versículos pero lo que te voy a dejar y vas a ver lo que el Señor me estaba mostrando que es visión espiritual ya vimos que es vista que es poder ver que necesitas para poder ver y ya entendimos que es por fe que la fe te ayuda a enfocarte a ver lo que tienes que ver mira que es esto dice Efesios 1 17 al 19 dice para que el para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis que cosa cuál es la esperanza a que Él os ha llamado esperanza y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos esperanza y riqueza de la gloria de su herencia y cuál la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros en los que creemos según la operación del poder de su fuerza y después sigue diciendo el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos dice que resucitó a Cristo el mismo poder y el Señor me decía mira esto esperanza riqueza y poder de Dios si quieres tener visión tienes que encontrar esto en lo que yo te muestre si no ves esperanza la vas a buscar en otro lado si no ves riqueza espiritual lo vas a buscar en otro lado quizás riquezas materiales y te voy a mostrar lo que el Señor me mostraba y si no ves el poder de Dios entonces no estás en la visión de Dios el Señor aquí lo que está diciendo está diciendo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que puedas ver estas cosas amén entonces yo le decía Señor y que pasa cuando no hacemos eso que pasa cuando no podemos ver esas cosas que nos enseña esto que podemos tener partes ojos luz esto aquello pero si no entendemos que el Espíritu tiene que alumbrarnos en nuestro entendimiento para que en la visión de Dios encontremos estas cosas mira esto el Señor me dijo mira Lot tenía ojos indecisos porque no podía enfocarse en lo que Dios quería que viera te voy a decir una cosa hermano si no te enfocas en lo que Dios quiere que te enfoques te vas a enfocar en algo en algo diferente puede ser de que el Señor te esté mandando a hacer algo así como a Moisés y Moisés en lugar de enfocarse en el Dios que lo estaba mandando en el poder de Dios estamos en riquezas estamos en esperanza y poder estamos hablando Moisés en lugar de enfocarse en el poder de Dios que si lo estaba mandando lo iba a respaldar se enfocó en él mismo en su manera de hablar en su propia habilidad en eso se enfocó no podía ver Señor no puedo no puedo hacer lo que tú me estás llamando a hacer no puedo con mi hijo no puedo con mi hija no puedo te enfocas en el comportamiento de tu hijo que no quiere llegar a los caminos de Dios te enfocas en el comportamiento de tu pareja que no quiere ir a la iglesia y dices Señor no puedo y te enfocas y te enfocas en lo que no tienes que enfocarte entonces pierdes la visión y no puedes ni siquiera pedir correctamente no puedes pedirle al Señor que te ayude porque estás viendo tienes ojos tienes luz tienes todo lo que el Señor te dejó pero estás enfocándote en otra cosa que no debes mira Lot se acuerdan que pasó con Lot ¿verdad? Lot estaba junto con Abraham su tío y se van y así andando en 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 una tierra lejana son bendecidos ¿si o no? y ambos prosperan ambas casas la casa de Lot prospera la casa de Abraham prospera ¿si o no? pero prosperan tanto de que dice no podemos estar más juntos la tierra no se da abasto para nuestros animales y están peleando tu gente está peleando con mi gente porque no hay espacio entonces Abraham dice a Lot esto y dice escoge tú usa tus ojos mira para todos lados escoge a donde te quieres ir y yo me voy para el otro lado así quedamos en paz y dice mira lo que hizo Lot dice y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán el cual estaba bien regado dice por todas partes esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra como el huerto del Señor dice como la tierra de Egipto rumbo a Soar y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y dice y viajó Lot hacia el oriente así se separaron uno del otro Abraham se estableció en la tierra de Canaán en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle que fue y fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma qué fue lo que cómo captó él esa dirección en su vida con sus ojos y lo que vio era bueno sí o no un trabajo una amistad este es buen amigo ¿por qué? no sé tiene dinero tiene un buen carro o tiene tiene esto tiene aquello entonces te enfocas en ver las cosas sin estar viendo lo que Dios quiere que estés viendo y es interesante porque es interesante porque porque en verdad lo que estaba viendo tenía sentido o no tenía sentido sí un río la tierra regada podían crecer si plantaba algo iba a crecer él estaba usando su mente y estaba estaba viendo las riquezas de la tierra ¿te acuerdas lo que dije de la visión? si tienes la visión de Dios encuentras ¿qué? tres cosas esperanza riqueza y poder el poder de Dios entonces viene Lot y mira las riquezas de la tierra y se deslumbra y dice y empieza a decir me imagino en su cabeza ahí yo puedo tener el ganado y allá puedo hacer unos pozos y allá tal cosa y dice no hombre ¿cómo me voy a ir para el otro lado? y se enfocó tanto en eso que no vio a dónde iba a llegar muchas veces nuestra visión podemos ver algo pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar y poco a poco vas a ir acercándote acercándote y moviéndote en una dirección donde te llevaron tus ojos que no tuvieron la visión de Dios y te llevaron y te fueron llevando hasta que cuando miras ya estás donde no tienes que estar en Sodoma ¿estás entendiendo? entonces te voy a recordar rápidamente qué pasó te acuerdas que después empieza una gran guerra entre varios reyes ¿sí o no? ya Lot ya llegó hasta Sodoma y varios reyes empiezan a pelear no lo vamos a leer pero te voy a recordar rápidamente y qué sucede con Lot se lo llevan lo capturan todas sus cosas hijos y se lo llevan cautivo Abraham se entera de que su sobrino Lot fue llevado y lo va a rescatar imagínate Abraham va y pelea con sus hombres que tenía en su casa y rescata a Lot entonces aquí entonces te empieza a poner interesante porque yo me pregunto bueno ahí Lot como que va a reaccionar ¿no? va a decir bueno esto y me llevó para acá y como paré y gracias a Dios mi tío que sí tiene visión de Dios me vino y me sacó y pues mejor me le pregunto a mi tío tal vez le voy a pedir consejo ¿qué hago ahora? ¿y qué hizo? eventualmente muchos años después otra vez está en Sodoma ¿sí o no? ¿sí o no? otra vez dice bueno voy a ir otra vez pero pasan muchos años para eso y lo que me llama la atención es me imagino que mira la diferencia cuando vienen de regreso de esta pelea ¿qué sucede? sucede algo muy interesante va a venir el rey de Sodoma a ofrecerle riquezas a Abraham y yo no dice en la Biblia que Lot se dio cuenta acababa de suceder esto la guerra y fue Abraham y lo rescata y saliendo de ahí mira esto me imagino no sé si Lot se dio cuenta o no se dio cuenta o sabía de que el rey de Sodoma le iba a ofrecer dinero a su tío y me imagino que si sabía o si se enteró los ojos se le hicieron ching ching y dijo wow yo llevo tanto tiempo viviendo en Sodoma y te voy a mostrar de más adelante con la escritura que a Lot no lo querían en Sodoma lo trataban mal me imagino que se asombró decir bueno y mi tío ni es de aquí y el rey como lo está tratando y no va a aceptar lo que le están ofreciendo mira la diferencia de la actitud yo no estoy diciendo que así dice la Biblia pero me imagino o sea me deja pensar si lo acababan de rescatar y se lo llevaron no sé quizás Lot se dio cuenta de que el rey les quería dar riquezas a Abraham y cuál fue la respuesta de Abraham no quiero que después digan que tú me diste riquezas porque sabía que las riquezas venían de arriba porque tenía visión la visión de Dios en su vida amén entonces mira qué pasa después llegaron Génesis 19 1 al 3 dice llegaron pues los dos ángeles pasa mucho tiempo cuánto tiempo pasa muchos años y y viene Dios y trae la promesa a Abraham otra vez lo visita Abraham y mira lo que sucede y en esa visita quién llega a visitar Abraham el ángel el ángel del señor verdad que sabemos quién es si viene y visita Abraham y le dice mira vas a tener un hijo y esto y esto y es donde sucede que se ríe su esposa y bueno ustedes saben todo eso lo que quiero es decirte que en ese mismo viaje que viene el señor y visita Abraham cuando ya se va a ir dice iré yo a hacer lo que voy a hacer sin contarle a Abraham y entonces le cuenta ahí sucede lo que lo que se pone Abraham y decirle señor si hubieran 50 justos destruirías a estas ciudades y dice no si hubieran 50 no y empieza y después sucede esto dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma dice al verlos Lot se levantó para recibirlos se postró rostro en tierra y dijo he aquí ahora señores míos os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y que paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies entonces los levantaréis temprano y continuarás vuestro camino pero ellos le dijeron no sino que pasaremos la noche en la plaza él sin embargo Lot les rogó dice con insistencia y ellos fueron con él entraron a su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron yo quería detenerme en esta parte un poquito ¿dónde estaba Lot? estaba la puerta de la ciudad hemos aprendido y hemos visto y en la escritura vemos varias veces una puerta es un lugar donde entras o sales ¿sí? ¿alguna vez has ido a un lugar y hay alguien parado en una puerta o está dando la bienvenida o no sabes si entrar o salir ¿sí? yo me acuerdo que en varias ocasiones en Guatemala a veces en las iglesias están así en la calle y hay gente que está ahí y no saben si van a entrar o no van a entrar ¿alguien de ustedes estuvo en esa situación? ¿sí? no saben si entran o no entran y el Señor te está mandando y puedes estar en una puerta y Lot estaba en una puerta ¿sabes por qué? porque él no sabía si era de Sodoma o no era de Sodoma ya no estaba ya y mira lo que pasa dice que se postra reconoció la visita angelical ¿sí o no? reconoció que estos hombres no eran cualquier hombre ¿te acuerdas que te empecé a hablar ¿verdad? del ojo puedes tener ojos puedes tener luz puedes tener un ojo que esté enfermo pero aún puedes ver y yo siento que Lot después vamos a ver en la escritura que el justo Lot y vamos a hablar de eso pero él entendió que esta era una visitación de Dios ¿y qué les da? ¿pan? ¿pan cualquiera? sin levadura entonces el Señor me hablaba y me decía muchas veces puedes tener ojos así como Lot que ya no sabes si es de aquí o si es de allá sus ojos lo llevaron ahí y todavía se atrevía a a portarse como que como que conocía pero no conocía como que sabía pero no sabía entonces entiende lo que te estoy diciendo sus ojos lo llevaron a un lugar y él sabía que no era de ese lugar estaba en la puerta estaba no sé si soy de aquí no soy de aquí está actuando en manera que se mira que quiere llevar esa presencia angelical a su casa pero el problema es que vive en Sodoma ¿me entiendes? quiere hacer panes sin levadura pero vive en Sodoma sus ojos que no sabían si ver lo bueno ver lo malo lo llevaron hasta ahí donde está o eres de los que se postran y comen pan sin levadura o eres hermano de los de Sodoma así les llamó hermanos les dijo cuando ellos querían llevarse a los hombres y conocerlos les dice a los de Sodoma hermanos les dice no hagan esto tremendo ¿no? ¿a dónde nos puede llevar una visión mala? mira lo que dice mira lo que dice el segundo libro de Pedro 2 7 al 8 dice si rescató al justo Lot abrumado dice por la conducta sensual de los hombres libertinos porque es justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos cínicos si yo te voy a preguntar algo ¿quién escribió esto? el apóstol Pedro ¿será que se confundió? ¿o será que no sabía bien la historia de Lot? ¿quién inspiró las escrituras? el Espíritu Santo ¿quién dice que Lot era justo? ella no contestó nadie si el Señor dice si la escritura dice así por medio de Pedro que escribió esto y lo dejó aquí es porque así es y tú y yo podemos decir no señor ese no era justo ese no era justo porque hizo esto hizo aquello después incesto y de ahí salieron los amonitas y los moabitas y esto y no sabemos la Biblia bien pero el Señor dice que era justo ¿y por qué? porque dice que vivía angustiado por ver las cosas que veía pero no se iba porque sus ojos estaban puestos en las riquezas me imagino que tenía negocios me imagino que le iba bien y cuando es tiempo de irse lo que estamos estudiando ahorita no sabía qué hacer porque sus ojos no sabían si ver las riquezas o veo a los ángeles o si veo qué veo no sé qué ver estaba confundido pero yo siento que el Señor pues el Señor dejó aquí que escrito que el Lord era un hombre justo y dice ¿por qué? porque lo que veía con sus ojos dice lo que veía él podía ver que Sodoma estaba mal él podía ver que los que vivían alrededor de él estaban mal tenía ojos para poder ver que estaban mal pero se aguantaba yo cuando leí esto me acordé una vez que estaba viendo una película de Cantinflas no sé si ustedes alguna vez vieron a Cantinflas pero hay una película donde no quiere trabajar y alguien le pregunta ¿no te avergüenza no trabajar Cantinflas? y él les dice sí pero me la aguanto como los machos entonces yo decía así estaba Lot Lot ¿no te da vergüenza vivir en Sodoma? sí pero me aguanto la vergüenza ¿me aguanto? ¿por qué? porque tengo un negocio y me va bien porque estoy viendo con mis ojos de que ahí hay plata y ahí estoy bien y aunque viva angustiado como después Pedro dijo me aguanto me aguanto la angustia porque aquí me va bien porque no podía enfocar sus ojos en el dueño de todas las riquezas en aquel que no necesitaba él las riquezas de Sodoma del rey de Sodoma ni de nadie porque si tenía a Dios lo podía tener todo ¿sí o no? mira Génesis 19 me imagino que con su visión mala que tenía Lot me mostraba el Señor como padre de familia y como muchos padres de familia y hombres que hay acá que su familia también se contaminó con esa misma mirada mira esto vamos a saltar un poquito entre los versículos está muy chiquito hermanos para que no se mira bueno léanlo ahí ustedes en su biblia 19 11 dice y a los hombres que estaban dice a la entrada de la casa los hirieron con ceguera a los ángeles dice se acuerdan que querían agarrar a estos hombres los ángeles que estaban ahí los hirieron con qué con ceguera interesante ¿verdad? dice desde el menor hasta el mayor de manera que se cansaban tratando de hallar la puerta estaban desesperados por pecar dice y al amanecer los ángeles dice apremiaban dice a Lot diciendo levántate toma a tu mujer y a tus hijas y a todos y los que están aquí dice para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad mas él titubeaba no sabía qué ver dice entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y aconteció que cuando habían llevado fuera uno le dijo huye por tu vida y no mires atrás ese era el examen no mires atrás porque siempre que miras te dan ganas de irte siempre que miras te dan ganas de quedarte yo me acordaba hasta ayer que estaba ya había leído esto y no me acordaba de que Lot no salió porque quería sino que lo llevaron casi de la mano lo llevaron jalándose o no porque él titubeó dice ustedes no han visto alguien cuando sucede algo y se quedan como congelados dice aquí le pasó algo similar a Lot pero es porque titubeó no sabía me imagino que tenía riquezas me imagino que su esposa tenía muchos zapatos muchas carteras muchas cosas bonitas que ahí en Sodoma habían hecho una fortuna tenían casa tenían todo es fácil que nosotros digamos Señor pero es de Lot es de Lot pero ahí tenía toda su vida hecha construyó ahí construyó su vida ahí hizo riquezas y a la hora de que tenía que irse porque el Señor lo manda sacar en su misericordia se queda y en la misericordia de Dios miren hermanos que lindo muchas veces nosotros estamos así y con nuestras fuerzas con nuestra propia no tenemos para irnos y para ir y decir Señor aquí no es mi lugar pero el Señor en su misericordia te saca aunque sea de la mano hermano y después ya cuando ya pasó dice Señor gracias gracias porque me sacaste arrastrando me sacaste de esto donde estabas amén pero mira esto y su esposa dice también demostró tener ese problema porque el examen era no mires el examen era no mires para atrás porque si miras para atrás es porque todavía tienes a Sodoma en el corazón porque todavía no sabes poner tu mirada donde es este era el examen y Lot no vio y sus hijas no vieron pero su esposa si vio y el Señor me decía mira si tú tienes la mirada mala le vas a enseñar a ellos necesitan uno dos tres cuatro hace falta uno ok les voy a enseñar a ellos a ver lo que no tienen que ver si yo no tengo una mirada sana mi esposa puede ser la que termine viendo lo que no tiene que ver entonces eso a veces a veces nosotros no miramos hasta donde llega a veces los errores mira te acuerdas que sus hijas después por falta de visión dicen no se van se van de la ciudad su esposa muere y estando ellos seguro en un lugar seguro te acuerdas lo que sucede sus hijas entre ellas dicen mira pues ahora no hay hombres bueno ahí no había hombres pero todavía es que no no había hombres en ningún lado es una visión corta estaban viendo aquí aquí en el púlpito no hay nadie aquí aquí alrededor no hay nadie pero la visión es más allá y ellas estaban viendo aquí aquí no hay nadie que vamos a hacer vamos y metámonos con nuestro papá y nos va a dar para que no se quede se escucha como que una visión cortita que no podían ver más allá lo que el señor podía hacer y que sucede culpa de esto de esta falta de Lot de esta falta de visión de sus hijas también vienen los Moabitas y los Amonitas y es interesante porque tú sabes que ese pueblo no era un pueblo de bendición era un pueblo de maldición mucho mucho tiempo después cuando ya estos dos hombres nietos e hijos no sé ni qué eran al fin de Lot se vuelve un pueblo un pueblo idólatra un pueblo terrible y qué sucede hay un hombre que se llama Balaam en Apocalipsis 2.14 dice algo muy interesante dice contra una iglesia de Pérgamo pero tengo unas pocas cosas contra ti eso no lo tengo acá unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam dice que enseñaba a Balaak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad tremendo porque sabes que lo que el Señor me mostraba esa falta de visión de Lot que lo llevó hasta donde lo llevó y después muchos años después un hombre que Balaam era un hombre perverso que tenía ojos para ver si o no y viene y lo contratan estos Balak y le dice quiero que maldigas al pueblo de Israel y no puede y trata varias veces creo que tres veces no puede y los bendice pero pero sale con la suya hasta cierto punto porque dice que lo que hizo fue poner tropiezo ante los hijos de Israel para que comieran cosas sacrificadas a los idolos y cometieran actos de moralidad él le dijo a Balak de acuerdo a esta escritura que está acá en lugar de ir a pelear en lugar de ir con espadas mejor que mandara a las mujeres que mandara a que se a que se juntaran con el pueblo y cuando se juntaron empezaron a practicar las mismas cosas que ellos practicaban y Balaam era un hombre era un hombre de ojos pero ojos que no estaban sanos podía ver pero no era un hombre que estaba en la visión de Dios porque quería ir a maldecir por dinero al pueblo de Israel pero mira esto lo que yo miro y que me llama la atención es de que esto utilizó estos amonitas y estos hombres vinieron de un lot que nunca pudo meterse a la visión de Dios y que después generaciones después seguía esa contaminación viva me estás entendiendo lo que te estoy diciendo no fue una cosita nada más que pasó sino que después fueron piedra de tropiezo a un pueblo entero tremendo si o no Apocalipsis 3.14 y mira antes de pasar a Apocalipsis ¿a qué iglesia le escribieron esto? ¿a qué iglesia fue la que le escribieron esto de Balaam? a la iglesia en Pérgamo en el Apocalipsis mira lo que dice Apocalipsis 3.14 dice y escribe al ángel de la iglesia de la odisea perdón dice perdón a la odisea el amén y el testigo fiel y el verdadero el principio dice de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente estamos hablando de titubear ¿sí o no? ¿qué era lo que tenía Lot? titubeaba dice cuando lo llegaron a sacar y le dijeron tienes que salir de acá titubeó ni eres frío ni eres caliente ojalá fueras frío o caliente así ¿y por qué? porque dices perdón ojalá fueras frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca dice porque dices yo soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable digno de lástima y pobre ¿y qué cosa? ciego y desnudo y te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no manifiestes la vergüenza de tu desnudez y colirio dice para ungir tus ojos para que puedas ver entonces el Señor me mostraba que eso titubeo eso que no es que esos ojos de Lot que titubeaban era por falta de poder ver a esta iglesia que no podía que no podía decidir soy de aquí soy de allá a veces estoy bien a veces no estoy bien estaba ciega no tenía ambición en su misericordia Dios ofrece colirio así para que como Lot fue sacado pero como esta iglesia que le están diciendo no estás bien pero tengo colirio no estás bien no puedes ver lo que yo quiero que veas pero tengo colirio mira uno más vamos a ver uno más y quiero que ministremos esto porque muchas veces hermanos dice por falta de que de poder de poder ver por falta de eso podemos ir a parar a lugares y en situaciones y podemos ir a en una vida que Dios no quería para nosotros por no poder ver mira esto Sansón los ojos dormidos es interesante ver que Sansón fue un hombre que Dios levantó de todos los de todos los los jueces que nos habla la palabra yo miro que Sansón era especial porque desde antes que naciera viene y lo lo anuncia en su nacimiento y puedes ver que quedó en la escritura su nacimiento y su muerte y viene y el mismo ángel de Jehová viene y anuncia a su madre que van a ser este niño y lo dice así jueces 13 1 al 3 dice y los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zora dice que de familia de los Danitas el cual se llamaba Manoa dice su mujer era estéril y no había tenido hijos entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo aquí tú eres estéril y no has tenido hijos pero concebirás y darás a luz a un hijo dice el versículo 5 dice pues aquí concebirás y darás a luz a un hijo y no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será un azareo dice para Dios desde el seno materno y mira lo que me llama la atención y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos lo que el Señor nos está mostrando aquí es un hombre con propósito desde antes de nacer muchas veces no sé si tú te has preguntado Señor cuál es tu propósito de mi vida a veces estás aquí a veces puedes estar acá pasando esto pero si tienes propósito tienes que tener visión amén si tienes propósito de parte de Dios tienes que tener visión y mira lo que pasó con lo que pasó con lo que pasó con con Sansón me llama la atención ver esto hermanos porque dice que Sansón iba a comenzar a hacer algo en su vida y eso me muestra a mí y me hablaba el Señor es algo muy importante para que nosotros entendamos hay cosas y la obra del Señor es mucho más grande que nuestra vida lo voy a decir otra vez a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que en tu ministerio lo que tienes que hacer para el Señor pero no te das cuenta que eso es sólo el principio me estás entendiendo dice que él iba a comenzar a hacer algo y yo antes pensaba que era porque porque murió muy murió no como tenía que morir y todavía tenía que hacer pero no porque si después ves a David seguía David peleando con los filisteos pero lo que el Señor me mostraba y me decía es la vida de Sansón era más grande de lo que él pensaba la función de Sansón iba tenía que haber llevado generaciones pasado generaciones porque desde antes de nacer el Señor viene y anuncia que este es un hombre con propósito y sin embargo mira lo que hace se casa con una filistea aunque dice que eso fue algo que el Señor usó para pelear contra los filisteos sin embargo yo me imagino que el Señor lo pudo haber hecho de otra manera simplemente él se enamoró de una filistea y se casó con ella se juntó con una ramera y después se enamoró de Dalila y cada vez parece que lo que tenía Sansón es que si le gustaba esto decía papi, mami yo quiero a esa filistea y después miraba otra y decía no, yo quiero a esta y otra no, esto lo llevaba a sus ojos por donde él quisiera por donde sus ojos lo miraban y se miraba bonito y después vemos vemos incluso después que sucede que él mata un león y al regresar está un panal de abejas y hay miel y él mira la miel y se mira bonita está dentro de algo sucio de algo que fue contaminado en un momento había gusanos moscas había de todo pero él va y mira y dice que rico miel a comer y eso me habló me dijo el señor eso era el problema de Sansón que viene y bajo la unción de Dios mata al león vemos un David que hizo lo mismo y ese león quedó muerto ahí porque en la unción de Dios Sansón lo mató pero después cuando viene y agarra miel de esa suciedad eso ya no era de Dios ¿me estás entendiendo? muchas veces y esto es el problema de Sansón es que Sansón venía y se iba a lugares donde no tenía que andar porque sus ojos lo llevaban ahí esto está bonito y se iba ahí con esta está más bonita y cada vez que se metía en problemas la unción de Dios venía y lo salvaba y se acostumbró de vivir así aquí está la unción de Dios me sacó de donde estaba aquí estaba siguiendo cosas que no tengo que hacer y la unción de Dios viene el león la unción de Dios pero el mismo león ya después de haber estado sucio engusanado de ahí mismo porque se acostumbró a mezclarlo se acostumbró que la unción de Dios que había usado para derrotar a ese león y lo había dejado ahí en lugar de pasar y ver al león y decir Señor me acuerdo ahorita esa victoria que me diste fue ahí donde estaba eso sucio a comer y lo llevó a su casa mezclaba la unción con lo que andaba haciendo se dejaba llevar por sus ojos a ir a lugares donde no tenía que estar y el Señor lo sacaba con poder y le daba la unción para derrotar enemigos y después ahí estaba otra vez pues es capítulo 16 entonces ella le dijo ya cuando lo estaban comentiendo dice como puedes este fue Dalila ya al final como puedes decir te quiero dice cuando tu corazón no está conmigo es cuando ella lo está convenciendo que le diga el secreto de su fuerza mira le está diciendo tu corazón verdad no está conmigo me has engañado dice estas tres veces y no me has declarado de donde viene tu fuerza y como ella le presionaba tanto dice que su alma se angustió hasta la muerte y le reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza pues he sido Nazareo dice para Dios desde el vientre de mi madre si me cortan el cabello mis fuerzas me dejarán dice me debilitaré y seré como cualquier otro hombre seré como cualquier otro hombre si tú ves la historia de Sansón cuántas veces cuenta cuántas veces él estaba durmiendo en lugares donde tenía que estar durmiendo dice que se iba y a la medianoche se despertaba y se iba y el Señor lo sacaba y le daba las fuerzas se llevó a la puerta de la ciudad dice hacía cosas increíbles pero cuántas veces él estaba durmiendo y dice ahí quedó en la escritura y estaba dormido y cuando le cortan el pelo estaba durmiendo ojos dormidos me mostraba el Señor dice y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabello dice de su cabellera y ella al comenzar comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó yo creo que Sansón llegó a confiarse demasiado que cada vez salía cada vez el Señor lo sacaba pero llegó un momento donde ya no llegó a menospreciar el hecho que no era como cualquier hombre porque mira lo que dice ahí dice y seré como cualquier otro hombre Sansón sabía que no era como cualquier otro hombre mira a tu hermano que tienes a la par esa persona que está ahí no es cualquier persona esa persona que tienes a la par tiene un propósito de Dios tú tienes un propósito de Dios y si no estamos en la visión de Dios vamos no vamos a ver la magnitud de lo que Dios tiene para ti voy a terminar veo que ya se acabó el tiempo mira lo que pasó con él te acuerdas de que te dije te acuerdas de que te dije de que de que Lot tenía una mala visión y que Sansón tenía una mala visión y muchas veces nosotros hermanos tenemos una mala visión y puede que digas pero yo veo bien si pero estás viendo estás enfocándote en lo que no tienes que enfocarte o puedes decir yo nací ciego o puedes decir yo antes veía pero ahora ahora ya no veo no importa porque el Señor Jesús vino a sanar ciegos mira este versículo me gusta mucho dice en Lucas 4 17 dice lo que hizo Jesús dice le pidieron el libro cuando Jesús fue a Nazaret dice y leyó esto en la sinagoga le dieron el libro del profeta Isaías puedes pasar Ferchito le dieron el libro del profeta Isaías dice y abriendo el libro dice halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a todos los pobres dice me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor cerrando el libro dice esto me gusta dice lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído mira Jesús estaba ahí en Nazaret y el Señor me recordaba de algo muy bonito cuantos han leído el libro de Santiago si tú lo lees es un libro precioso disfrútalo es como toda la sabiduría de los proverbios mezclado con palabras de Jesús es lindo ¿quién era Santiago? ¿quién era Santiago? hermano de Jesús vivió con Jesús creció con Jesús y no fue hasta después de su muerte que se dio cuenta quién verdad era su hermano entonces si yo puedo leer el libro de Santiago y decir wow que precioso lo que recibió pero hubo un tiempo donde esta persona también no podía ver lo que tenía enfrente en su propia casa bajo su propio techo y cuando Jesús dice estas palabras se dice hoy se ha cumplido esta palabra el Señor me decía en mi corazón siempre que estamos así en la presencia del Señor ahí está Jesús y todas las palabras todas las palabras todas las promesas que quedaron en Isaías y tú lees a los profetas y vas a ver las promesas que hay y el Señor dice si estoy aquí eso está vigente eso es lo que el Señor me decía ahí estaba Jesús en Nazaret y qué pasó en Nazaret cuántos se convirtieron en Nazaret cuántas iglesias se levantaron ahí alguien que conozca mucho de la escritura me puede ayudar cómo fue el movimiento de Jesús ahí donde cerca de donde Él nació estaban ahí yo me imagino que habían niños que no sabían que el Mesías era su vecino en la propia casa no sabían que ahí estaba muchas veces nosotros estamos pasando cosas y no nos damos cuenta que ahí está el Señor y nos está diciendo si yo estoy aquí esas promesas están vigentes yo me imagino todos esos ojos en la sinagoga hay muchos que no entendieron pero hubo un ciego llamado Bartimeo que yo creo que no era ciego de nacimiento porque dice que recobró su vista pero escucha esto ese ciego que no veía le gritó a Jesús dijo Jesús hijo de David de misericordia de mí hijo de David quería decir que ese ciego sabía en verdad que ese no era cualquier persona y muchas veces quizás podemos decir ese ciego Bartimeo pero los verdaderos ciegos eran todos los que estaban que podían ver y no saber Jesús quien es Jesús que puede hacer Jesús por mí pero ese ciego se atrevió a gritar a pesar de su ceguera podía hablar y se dio cuenta quién era Jesús en verdad muchas veces el Señor nos tiene que quitar algo para que podamos ver en verdad ves aquí como el Señor en su misericordia dice muchos le dijeron a Bartimeo cállate cállate estás gritando mucho pero si no puedes ver entonces grita llama la atención del Señor inclina tu rostro en esta noche muchas veces nosotros hermanos este pudiendo ver no miramos lo que el Señor quiere que miremos y solo quiero orar por ti esta noche no te voy a pedir que te pares ni nada pero el Pastor me dijo mira creo que hables de la visión y en medio de poner estos de leer esta escritura el Señor me habló a mí me mostró cosas de mí y me recordó de que constantemente tengo que pedirle al Señor Señor como están mis ojos me están llevando a donde no tengo que ir será que estoy caminando como tú quieres ese camino cuando no hay visión hermanos vamos a parar a cosas lugares donde no tenemos que estar pero Jesús está aquí y Jesús nos trae colirio inclina tu rostro ahí donde estás y dile Señor te damos gracias en esta noche Señor yo sé que muchas veces vemos tu palabra y decimos esto tan simple pero esto tan simple Señor si no lo ponemos en obra Señor si no de veras nos preguntamos Señor como están mis ojos puede ser que estemos viviendo con ojos que no pueden enfocarse donde Dios quiere que te enfoques dile Señor aquí estás así como estabas en esa sinagoga en Nazaret Señor donde muchos te veían con sus ojos pero no sabían quién eras no sabían quién estaba delante de ellos nosotros si sabemos quién eres nosotros si sabemos qué puedes hacer Señor si hoy estás entendiendo y estás viendo de que tus ojos necesitan sanidad ahí donde estás empieza a decirle Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí y empieza a levantar tu voz y decirle Señor no quiero irme igual Señor no quiero irme Señor tal vez vine y puedo ver un poco así como ese ciego que estabas que estabas sanando y dijo puedo ver pero veo a los hombres como árboles dice no veía claro como ese ciego Señor que empezaste el proceso y le dijiste ahora ve y lávate en la fuente y mientras ese ciego iba caminando yo me imagino si no dijo bueno qué estoy haciendo qué estoy haciendo si no puedo ver todavía yo pensé que me había sanado muchas veces los procesos hermano de recobrar la visión toman un tiempo y tienes que hacer algo y quizás el Señor te diga ve ahora ve a alabarte y mientras te vas tropezando diciendo Señor pero no recobre la vista ahí es donde estás activando tu fe gracias Señor ponte de pie un momentito y vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar en esta noche dándole gracias ven Espíritu